que también apoyan a estas causas que HCH impulsa. Gracias, qué gusto saludarles. Qué bonito es ser solidario con el que más lo necesita. Recuerdan el caso de Cristian, un joven que no puede ponerse en pie, pero tampoco se queda acostado y en una silla de ruedas baja todo el picacho para ir a vender al centro unas galletas. A él, el alcalde de buen corazón, Jorjito Aldana, gracias a la gestión de HCH, le está construyendo su casa. Presentamos el caso de Cristian y Dios se manifestó de inmediato. Se le recaudaron 50 mil empiras en efectivo, HCH le donó la silla de ruedas, dinero en efectivo, una provisión y el alcalde de buen corazón de Tegucigalpa no hizo esperar y de inmediato ordenó que se le construyera su casa de tres cuartos, con una cocina, con un pequeño Porsche, con una pila. Buena casa. Y estoy con don Wilfredo, es el maestro de obra. Amigo, un gusto saludarle. Ya va avanzada la casa. ¿En qué etapa la tienen? La tenemos en tapa de cementaciones, ya fundimos las zapatas, estamos ahorita en la extensora ya para poder levantar las paredes. ¿De cuánto es de grande esta casa? La casa tiene 5 metros por 8,80. ¿Qué lleva, aparte de los tres cuartos? De la sala, cocina, comedor, baño y servicio. ¿En cuánto tiempo más o menos ustedes van a poder construir esta vivienda? Según, porque a lo más que me traen rápido los materiales, vamos a avanzar. Los materiales son los que avanzan. Y para mí como aquí no hay agua, y han venido a querer poner el agua de los melomás que no les van a venir. Entonces ahí sí vamos a avanzar más rápido. Bueno, gracias Don Wilfredo, maestro de obra. Y mire qué bonito, ya le están haciendo la casa a Cristian. Varía de la legítima. Castillo grueso, bien encobrado. Esta casa le va a quedar bien bonita. Y mire qué grande. O sea, no es una casa por compromiso. Es una casa grande. Es una vivienda digna la que le está construyendo Jorgito Aldana, el alcalde. La que le está construyendo HCH a Don Cristian. Que de la mano de Dios y uniendo fuerzas, todo es posible. Mire qué bonita la casa. Dios obra. Dios se muestra en simplicidad. En la sencillez. En el corazón humilde. En un hombrecito humilde postrado en una cama que se levanta en una silla de ruedas. Había fe. Y la fe mueve montañas. Y esa fe tocó el corazón de Jorgito Aldana, el alcalde. De buen corazón. Y de inmediato, sin tanta casaca, dijo, háganle la casa. El corazón de HCH, que siempre está dispuesto al pueblo, también aquí estuvo. Le trajo comida, silla de ruedas. Y me llena mucho de alegría poder ver que estos casos siempre tienen una respuesta positiva. Porque también lo hacemos de corazón. Y los ponemos en la mano de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nombre que es el único. Y que es, sobre todo, nombre que siempre cumple las peticiones del corazón de los necesitados. Junto a René Martínez, qué gusto saludarles. Buen día. Muchas gracias, compañero Bridell.